No tengo ganas de discutir Por eso me alejo de mi Arriba del chilo Lo que necesito no depende de ti Pendo dormido porque yo funciono así Eso que nunca supe como mentir Puro como la mirada de un niño iraní Tengo de sobra para hacerte feliz Pero lo escondo Y no se con que fin Menos está calentito en este infierno Hay que explotar tu tis Tengo la suerte de los malos Y la rabia de los buenos No se porque sigo aquí Vaya desplante Ponerme clavos en los pies Y animarme a que avance No veo nada saludable a mi alcance Así que apártate No lo ves Que soy un alma libre Que irónicamente vive al revés Tú y yo solo sumando estrés Estás al límite de mi interés No lo crees No lo crees Que soy un alma libre Que irónicamente vive al revés Y yo solo sumando estrés Sobra un vértice Y no se cuales Y no se cuales Soy yo tal vez Que no soy un cabrón Que no soy un cabrón Pero tampoco un santo Que no soy del montón Pero tampoco valgo tanto Se me agota el tiempo No tengo nada que perder Y a la vez todo lo pierdo Contándole las penas a un leño Esperándote en el frío del invierno No sé Al karma no le caemos bien los buenos Jugando con fuego Y hagas en los dedos Abrazos sinceros Besos Te quiero Lobos con piel de cordero Si me quisiera algo No me martirizaría Bebo, fumo, follo Pero yo te quiero a ti tía Tengo mis manías Ya lo sabes Lo de cogerte cariño No entraba en mis planes Por un momento se me subió el ego Pero ni te soy sincero Ni tú me dices te quiero fielo Allí arriba solo hay ángeles Quizás en el infierno Es donde mejor se esté Ven A drogarte conmigo Olvidar lo vivido Perdamos el sentido Ombligo con ombligo Ven A drogarte conmigo Olvidar lo vivido Perdamos el sentido Ombligo con ombligo Perdamos el sentido Perdamos el sentido Gracias por ver el video